Hola, hola ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adu, la pala, Adu! ¡Mira Manolo, mira Manolo! ¡Mira Manolo! ¡Salta, vaya, salta! ¡Mira, mira, arriba! ¡Vete, vete! ¡Viva, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Veja, Chavo! ¡Veja, Chavo! ¡Veja, Chavo! ¡Veja, Chavo! ¡Veja, vete, quitaron dos! ¡Eso! ¡Veja, Samacho! ¡Puebas, Dudo! ¡Bien! ¡Mira! ¡Ayón, F Tabas! ¡Hay~! ¡Ya estamos! ¡Vamos! ¡Fuera, Juana! ¡Soy sacando las mangas! ¡Fuera! ¡Fuera, Juana! ¡Vamos! ¡Fuera, Juana! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ventanos! ¿Se ponen positivas? ¡Vamos, les gafó! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! Ahí va ¡Fuera! ¡Sí, sí, bien! ¡Mérona! ¡Una! ¡Drama, mira! ¡Ven Mírales! Pecho, pecho. Pecho, pecho. Pecho, 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 pecho. Pecho, pecho, pecho. ¡Perdisa! ¡La colocamos! ¡La colocamos! ¡Sale, sale, sale! ¡Siii! ¡No manches me ramos de la huma! ¡No, no, no! ¡Venta, venta, venta, venta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a relajar! ¡Vamos, vamos! ¡Solo, solo, vente! ¡Mira, gira! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Felicidades! ¡Bien, bien, Octavio! ¡Que bien, señores! ¡Que bien, coño! ¡Gracias! 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 ¡Suéltate izquierda! ¡Beste izquierda! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Besmigracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Piezo? ¿Piezo? ¿Porqué viene? ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Vamos! 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 ¡Fácil, fácil! ¡Fácil! ¡Fácil, fácil! ¡Vamos! ¡Fácil! ¡Sigue tú! ¡Fácil! ¡Bien! ¡Ey! 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 ¡Anda! 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 ¡Anda ¡Albín! 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 Oye, ya no hay manía que tenemos, me cago en las nañas. ¡Albín! ¡Gracias! 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 ¡Fuera izquierda! ¡Vamos! ¡De la izquierda! ¡De la izquierda! ¡Vale! ¡Vale! Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Rubé! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! Rubén, que seguís. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale. A la... Terminaste. Me cago en la gorra. No te ríes, Pepe. No te rías, tío. Yo te metí en África, ¿eh? Ella... Ella... Yo te vine a ver a ti en la oficina con tu lado. Allí en las torres. Estaba de coordinador. El padre era que me tocaba la... ...la nariz... ¡Ey! 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 ¡Vale, vale! ¡Me complique, viejo! ¡Vale, vale! ¡Vamos, a buen! ¡Va, barco! ¡Va, barco! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, mi niño! ¡Venga! ¡Venga, mi niño! ¡Venga! ¡Venga, mi niño! ¡Venga, viejo! ¡Venga! ¡Venga, viejo! 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 ¡Venga, viejo ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Llega ahora! ¡Llega por ahí también! ¡La espalda! ¡La espalda! ¡Me cago en la luz! ¡Y Pacho! ¡Vamos! 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 ¡Calla atrás, eh! ¡Que más leotáis, eh! ¡Venga, venga! ¡Te solo! ¡Vamos! 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 ¡Callaos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! 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 ¡ lahé! ¡Las donas! ¡Las doñas! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Gracias. ¿Dónde le puedes hacer el pez? ¿Quién es el pez? ¿Para suple? ¿Con 37 años? Sí, sí. Está marcando una hasta el otro día. ¿En primera? Pero aquí se las está marcando. A Corcho y a Suquilá. En primera. Está hablando. El primero es una cosa y el segundo es otra. ¿Y el primero no estaba marcando dónde? El primero es más fácil que el segundo. ¿Qué te siento, Verón? La segunda, la primera. Y va suplente. Va suplente con 37 años. Suplente. Bastante de buen día que está. No puede. ¡Para! 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 ¡Para, Pa! ¡Para! ¡Yo quiero! ¡Y beide! ¡Sí, sí, a ver! ¡Suscríbete! 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 Tendencio ¡Suscríbete! 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 ¡No sea así! ¡Buen 82 W faithful ¡Xuscríbete! ¡Eh! Si el 3S ese que sigo, no me vea. Pero los chicas no es mejor. Esta es el partido límite, esta es el partido muy bien. ¿Sabe dos chicas? Un poco lo saca a Huacquita en el punto de operar. ¡Hajo! ¡Hajo el cara! ¡Hajo el cara! ¡Hajo el cara! ¡Hajo! ¡Hajo! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Volvete! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Yeah? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ? ? ¿Qué? 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 ?